¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Les exigimos a todas las autoridades, hasta el presidente Peña Nieto, justicia para nuestras hijas violadas y asesinadas. En el Estado de México se asesinaron 10 veces más mujeres que en el municipio de Juárez, durante los años en que Ciudad Juárez se significó como el peor lugar del mundo para ser mujer. Señora, ¿cree que va a haber justicia para Mariana? El 28 de junio del 2010 ella vino aquí y me dijo, mamá, ahora sí voy a separarme ya definitivamente. Ese día fue el último día que yo la vi con vida. A mi hija pues me la mataron aquí en Simabacán. Y lo que quiero yo con la justicia pues es que nos hagan caso. Hay muchos casos en los que dicen, como en el caso de Naya, que es suicidio, a pesar de que todas las pruebas dicen todo lo contrario. Como que son las víctimas preferentes, ¿no? Son más indefensas y se aprovechan. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.